¡Hey! ¿Qué onda, people? El día de hoy vamos a enseñarles a mi jefe a manejar en todo este espacio. Aquí están ellos ya adentro, solo para enseñarles el espacio ahorita. Donde va a aprender, va a dar vueltas todo alrededor de aquí. Y vamos a darle, dijo aquel. ¿Qué onda? Aquí vengo ya. Yo te voy a la casa. Ahí estás enseñándole. Saca despacito el clutch. Ahí también. Oiga bien, está enseñándole en un estándar, nada que automático. No lo voy a sacar del todo. Pues nosotros aquí andamos grabando para que ustedes vean un rato. Se rían. Y se animen también a aprender a manejar. Vamos. Saca este despacio. Pues ellos les van a enseñar y nosotros vamos a grabar aquí. ¿Cómo que no? No tiene que faltar la grabación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este vas a ir sacando despacio. Recuerden que es el primer intento. Mire ella se animó a aprender a manejar guache ve. Ahí vamos ya, mire ve. Vamos moviendo ve. Este es el acelerador. Ahí está. Dale ahí. Aquel, 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 aquel. Metela ahí. Metela ahí, los dos. Se movió el asiento dale. Se movió. Dale ahí. Que agarre, que agarre. Creo que agarro ahí. No, pues, uy, creo que solo ahí sale el santo creo yo. No, bebé. No, bebé, te está captando el video. Bueno, ya no se movió va. No, bebé, uy, pero eso lo dejo. Mira, a ver si lo ven la calle ahí, todo el desmadre. Lo que saca le vamos a agarrar aunque sea. Vaya. Que de la vuelta ahí vos allá. Antes de llegar, bebé. Otra vez, otra vez vamos a hacer lo mismo. Así como hiciste mi nave. No, ahí no. Ahí tenés solo el freno. Estándar, recuerden. Estándar, no automático. Tienes en ella. Prendiendo estándar. Te apagó entonces. No, bebé. Oh, si, ma, pues sí, se apagó, se apagó. Se le apagó, bebé. Recuerden que es el primero, el primer intento. Siempre a todos les apaga, bebé. Es que como se corrió el asiento. Ajá, se le corrió el asiento y subió para atrás, bebé. Mete el clutch y el freno. Mete el clutch y el freno, ahí, ahí. Los dos. Está apagado ahorita, está apagado. No, mete el clutch duro, este mete duro. Ahí está. Mete el clutch. Todo ese espacio, pero solo aquí yo me voy a dar vuelta. Ya me voy a bajar otra vez. Cualquier emergencia que acelere duro, mete el pie, los dos, ahí donde está ese. Que ese va a hacer que se detenga. Recuerden que también a usted les va a servir esto, así lo van a manejar. Ahí donde está. Para que camine, vas a meter el otro. Pero para frenar que ya va a hacer que es algo, tienes que meter esos dos. Los dos elfones, bebé. Vaya bajando. Y sacando el clutch. Siempre que te diga el clutch es izquierdo. Sácalo despacito el clutch. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a bajar para que vean. Cómo se va a dar vuelta esta madre. Wache ahí está, bebé. Ya vamos a ver, ya vamos a ver, van a ver. Wache una Nissan, bebé. Ya dije la marca, bebé. La marca no me paga. Por hacerle propaganda, pero wache, bebé. No, bebé. Aprendiendo a manejar en la USA, papá. Wache. Esta paloma dijo aquel. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. No, pero creo que voy a hacer otro video ahí. Estén pendientes ahí de hacerle un video. A ver si quieren ver más videos así.